Durante siglos este trabajo fue cuestión de artesanía, hasta que la tecnología cambió las herramientas, la velocidad y los resultados. Lo cambió casi todo. Pero hay algo que nunca podrá cambiar, y es que la clave para que un diseño sea bueno es que sea capaz de emocionar. Si quieres dedicar tu mañana al diseño gráfico, si quieres diseñar para emocionar, el Máster Universitario en Diseño y Comunicación Gráfica hará que ese mañana pueda empezar hoy. Diseña marcas, diseña packaging, diseña comunicación, diseña multimedia, diseña digital. Diseña lo que nadie diseña, pero que sea real. Ahora es mañana y debes decidir qué vas a hacer. ¿Vas a esperar a que algo bueno suceda o vas a hacer tú que suceda? Mañana es ahora y no puede esperar. Eres lo que haces. La Tierra del 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 Tierra del